Quizás lo viste interpretar a Río en la exitosa serie de Netflix La Casa de Papel como también el interpretar a Cristian en la serie juvenil Élite Estoy hablando de Miguel García Es por eso que hoy te traigo 17 curiosidades sobre este talentosísimo actor ¡Empecemos! Miguel García Hernán es un actor español que nació el 25 de abril de 1996 en Fuengirola, Málaga Miguel mide aproximadamente 1 metro 67 En el año 2015 Miguel fue descubierto por el actor y director Daniel Guzmán Pues Miguel salía con sus amigos de una fiesta y dos señores estaban haciendo un casting en la acera Los llamaron y ellos hicieron el casting y al día siguiente mientras Miguel se encontraba en la escuela fue contactado por Daniel para informarle que había obtenido el papel de Darío en la película A Cambio de Nada Al mismo tiempo que Miguel grababa la película A Cambio de Nada por un año Miguel estudió actuación en el laboratorio William Layton y posteriormente continuó sus estudios en el Central de Cine de Madrid En 2016 Miguel fue sorprendido con un galardón en los premios Goya donde ganó como mejor actor revelación por su participación como Darío en la película A Cambio de Nada Luego de un tiempo fue galardonado como actor revelación en el Festival Solidario de Cine Español en Caceres 4 y en abril recibió el premio en el Festival de Málaga en la categoría de Proyección del Talento Andaluz En 2017 se daría su salto a la fama internacional interpretando a Río en la serie de Netflix La Casa de Papel y para el año siguiente interpretaría a Christian en la serie juvenil más exitosa Elite Para el 2018 Hernán vive con su madre en Chamberlain Madrid quien es la persona que más admira con locura De su padre se sabe poco pues no tienen buena relación Además varios medios españoles y familiares cercanos aseguran que el padre de Miguel no le ha escrito para felicitarlo por su premio Goya Miguel tiene dos hermanastros que casi no conoce y con quienes no posee ningún tipo de relación Para el año 2019 Miguel aparece únicamente en uno de los capítulos de la segunda temporada de Elite ya que le era incompatible con paginar el rodaje con la casa de papel por lo cual decidió por continuar interpretando a Río Para Miguel la popularidad también está en las redes sociales pues en su cuenta de Instagram supera los 12 millones de seguidores pese a que no publica con mucha frecuencia cuando lo hace causa tendencia en esta plataforma como lo fue con la fotografía donde muestra su brazo en plena cuarentena o como también las innumerables fotografías con su mascota Koye o como no recordar cuando realizó una publicación en Instagram llorando Para alguno de los fans de la casa de papel sueñan con que el amor que se tiene en los personajes de Río y Tokio traspase el set Lo cierto es que tras cámara cada uno de los actores tiene sus romances por separados y se consideran solamente como amigos íntimos pues desde hace más de un año Miguel sale con la actriz Sandra Escasena protagonista de la película de terror Verónica con quien mantiene una muy discreta relación Miguel es muy aficionado de los musicales pues se ha convertido en su género favorito y una de sus películas que más ve es Billy Elliot y cuando se presentó en la versión teatral no dudó en ir a verla Otra de las grandes aficiones de Miguel es montar en bicicleta o perderse con su moto pues son momentos que adora para aliviar el estrés que le causan todos los rodajes que tiene afirmando que si por algún motivo dejara la actuación se pondría una compañía de ventas de motocicletas Miguel sufre de vigorexia al ser un chico de baja estatura y flaco por esa razón bajó la autoestima del actor pero en la actualidad es muy adicto al deporte y al mantenimiento físico pues su gran afición es practicar calistenia teniendo un físico deslumbrante Miguel en la actualidad tiene claro por donde encaminar su futuro gracias a su reconocimiento en el mundo del cine asegura querer seguir adelante en el mundo de la actuación e incluso llegar a escribir y dirigir su propia película en varias entrevistas afirma que si no hubiera sido actor se habría dedicado por completo a la mecánica pues es algo que le llama mucho la atención antes de entrar en el mundo de la actuación Miguel se sentía deprimido e incómodo consigo mismo pensó que moriría antes de cumplir los 30 y que si tal vez pasaba su madre estaría mejor y libre de problemas por suerte esta etapa oscura solo quedó en el pasado entre su filmografía destaca Tiempo después, El guardián invisible, A cambio de nada, Élite y Casa de papel no te olvides de darle like si te gustó el video y compartirlo en todas tus redes sociales déjame un comentario acá debajo de lo que quieres que hable en un próximo video y no te olvides de suscribirte recuerda seguirme en todas mis redes sociales y de activar la campanita de notificaciones yo soy Miguel y nos vemos en un próximo video chao